Y no te lo crees ni tú. Es lo de yo. Ocho míticas de Pumas. Madre mía, Marco. No fallas, ¿eh? No fallas en los sitios, no fallas, ¿eh? El sitio que pasa que Fernando es más pateado, ¿eh? Es lo de yo. ¿Cuándo eso? Y así está cuando ahora que va al baño o al cuarto del bot. ¿Qué estáis haciendo? Pateando un par de reservas despacito de chili. A ver, voy a meterme en directo. A ver, me voy a pegarle a este con el 303. Aquí está el rincón de Pase Moreno. Eso se me escucha. Sí, sí, se te oye. Sí, sí, se te oye. Tres, dos, uno. Ay, cabrón. ¿Y quién es el de la Play? Marco, antes del canario. Ah, me chavo que decía de otra cosa, nada. El mejor francotirador del ejército. Porfa, el que tenga el directo puesto de fondo que le quite volumen. Que es que no puedo poner tanto ruido de fondo aquí en el directo. Porfa y, compi. Dime. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Ahora sí, no. 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 No, no. No es caro. Mentira. Voy a cobrar. Ehhh, enserio. Ehhh, por 3 diamantitos hoy. El puto Jose, el osito este. Un segundito, Marco. Marco, un segundo, tío. Que se me ha quedado pillado el string OBS con la capturadora. Lo reinicio un segundo. No me lo creo yo. Ahora va bien. La madre que me parió. ¿Cómo va a hacer eso? Que me he cargado de un tiro. No puede ser. No es imposible. ¿Viste como que le he disparado yo? No será que es tan malo que le has disparado al de al lado del diamante? No, el diamante está muerto. Y este también está muerto. Mira que tú eres un poco bizco, eh. Me fui a la casa y me marché porque estaban entrando. Y vamos arriba este capuz se encuentra el 5.000. Lo ha recogido ya. Lo ha recogido ya, Jose. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo me recoges? ¿A quién, a quién? Lo dice K, lo dice K. ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso? 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 Por eso te he preguntado que se lo habías recogido por eso. Por echarte o por no. No se te vaya a borrar o lo que sea. No, yo por eso no tengo preocupaciones. Me voy en el mismo sitio. Lo pongo a las 6 de la mañana y allí espero. Y el 5 y media está ahí. Ahí lo tengo yo cogido siempre. Ole. Vaya maestría, hombre. No tengo ganas ni de ahogar, tío. Voy a ir a seguir un rato. ¿Pero por qué te he echado o por qué? No me hagas sentir mal ahora, eh. No, no, cabrón, no. Ahora le tienes que ingresar tú al Bizum AR. Lo sabes, ¿no? Seguro. A mí, mientras que me pague con vino, lo que era. Dime, Marco. Madre mía. ¿Cuántos metros? Madre mía, marco. Yo creo que lo dije K. Creo que lo pico a saco. No, 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 no. Lo estoy contando los acciones gente. Sí, sí, sí. Creo que sí, creo que sí. Me acaba de dar dinero ahora. No, no, no te preocupes. Me he dado culpa Un R0 de un Univerdieder sirve Está tocado Esto dime me gusta a mi Aquí, aquí 0,25 Madre mía se ha corrió Pues yo en... 4 colinas he matado en la misma partida a 4 corzajarinosas tío No doble No doble Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola 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 Buenas tardes José me acabo de suscribir al tu canal si lo has visto Has seguido no? Si, yo soy Samuel Rodriguez Perfect, perfect, thank you Thank you, thank you Thank you, thank you Thank you very much Averigua el Manuel Jejeje Bueno Agustin 51 Como esta Agustin 51 hoy? Muy bien Muy bien, como va a estar Aquí tengo yo el Puma Oso Mítica Salud chicas Salud Joder He pegado A un malo pájaro Pero a 0,6 de diamantes ¿Vale? Es que estoy Enfigurando hoy los parachoques de los camiones Y la fibra